Hola Sagi, Sagitario. Sagitario trae una lectura diferente con un tarot gitano. Es una lectura más bien para ver las energías que hay entre vos y la persona que te quita el sueño. Recordá, Sagi, suscribirte a mi canal y compartir las lecturas a tus amigos y amigas. Necesito agrandar acá el clan. Y la idea sería llegar a monetizar, me falta muy poquito. Así que bueno, también si te gustan mis lecturas podés colaborar conmigo a través de cafecito. Lo dejo acá abajo en la descripción. Sagi, vamos a ver dónde está este tarot gitano. Esta lectura no la hice nunca. No la hice nunca acá en YouTube, ¿no? Ya la he practicado. Lo que vamos a ver acá, Sagi, es una persona que aparezca con energía femenina, va a aparecer una figura, una mujer y va a aparecer un hombre, como acá, ¿no? Bueno, Sagitarianos masculinos. Aparece como antes pensando mucho en el trabajo y ahora pensando mucho en la familia, en el hogar. Bueno, pido disculpas si se escuchan muchos ruidos. Estoy en un lugar muy ruidoso. Es imposible hacer lectura sin ruido exterior. Ya veré cómo lo soluciono. Mirá, Sagitaria, mujer. Si estás pensando en un hombre, este hombre se ha transformado, ¿no? Sagitaria, mujer, ahí apareciste, acá. La dama al lado de los ratones de la cruz, al lado de la lechuza. Mirá, me da la sensación que si sos mujer, Sagi, hay alguien cerca, ¿no? El amor está en tu línea, acá, en tu camino. Pero me da la sensación que hubo como algo, como... Hubo como una especie de, no sé, rotura, ¿no? O algo como que no salió bien. O, bueno, esa sensación me da. Mirá, sale la mujer arriba con la cruz y acá sale el hombre, ¿no? Esto es lo que sucede entre medio de ustedes. Primero, que la lectura empieza con la cruz y termina con el oso. Ahí ya es distinto. A ver qué dicen estas cuatro. Amigos. Veo Sagitario más enfocado en las amistades. Uy, estoy haciendo un quilombo. Veo Sagitario más enfocado en las amistades. Acá se ve como movimiento, ¿no? Como charlas, como contratos. O amigos que toman otro camino o tomar caminos diferentes, ¿no? También puede ser. Hay mucho movimiento. Creo que Sagitario está más pensando... Tal vez los solteros están más pensando en amistades, en proyectos, en cosas así. Sale. La dama, la cruz arriba, ¿no? Como veo, si sos mujer, Sagitario, o sos hombre pensando en una mujer, la energía femenina acá está como pesada, ¿no? Como la cruz siempre es algo que pesa, puede ser dolor de espalda. El dolor de espalda simboliza cargar con más tareas de las que una persona puede cargar. Y creo que a la mujer Sagitario se le hizo muy pesado. Si estás pensando en alguien femenino, esta persona está como que le pesa la situación. Como que ha sentido mucho peso también en una situación anterior, ¿no? Entonces, lo que decidió esta mujer es jugar y, bueno, encontrar a una persona que tenga algunos recursos, por lo menos, que le pueda servir, digamos, ¿no? Y ahí aparece el hombre acá. El hombre... A ver, Sagitario, hay un corte realmente, ¿no? Familia, mensaje. A ver, si tuviste en una relación, es posible que te sigas relacionando con familiares de este hombre, ¿no? Aparece una figura masculina muy rodeada de familia. A ver, si sos Sagitario varón, está como muy rodeado de familia, pensando en la familia. Y realmente formalizar bien con alguien, pero tal vez seguir viéndote con otras personas, ¿me entendés? Porque termina acá con la serpiente dentro del camino del hombre. Entonces, a mí me da la sensación... Puede ser que haya parejas que estén porque o tienen hijos o porque... O que se comprometen, pero en el fondo están indecisos, ¿no? Es como esa es la cuestión que me da. Ahora, sin embargo, lo que de... Si sos mujer Sagitario, está pensando en un hombre, lo que daba este hombre era lindo, ¿no? Era abundante, tenía como posibilidades y ahora es como que está pensando mucho en la familia. No sé, hay algo ahí con la familia o traiciones. Ahí hubo traiciones. Es posible que, si sos mujer Sagitario, este hombre haya traicionado. Obviamente no para todos, ¿no? Los que están en pareja, bueno, están en pareja y claro que se aman. Esto es más que nada para gente que está dubitativa, ¿no? O bueno, si está con alguien y esta persona te traicionó, digamos, hay una mujer acá. La energía femenina está rodeada de... Los ratones, esa energía hasta puede ser enfermedad, pero bueno, sanando el amor. Acá, ves, sale el corazón y cerquita en el mismo camino sale el ataúd. Yo veo mucha chance para Sagitario acá, sinceramente, para cualquiera de las dos personas como que están buscando nuevos rumbos en secreto, ¿no? Y gente que les sirva más a nivel económico, puede ser también... Tal vez simplemente energía femenina, no sé, como pensando mucho en el chusmerío, ¿no? Como anclándose solamente en el que dirán y no tanto en el disfrute, porque se ve como toxiqueado el asunto para la energía femenina todavía. Puede ser que se hagan un viaje y tengan a alguien en otro lado también, ¿no? Porque sale la transformación... Ojo, ojo para los que quieren tener hijos. Hay un tema acá con la familia. La familia ahí toxiqueando un poco se ve toxiqueada. A ver, consejito para Sagitario. ¿Qué dice? Entra, no. Sagitario, no. Engaños. Hoy. Hogar. Hoy, la puta madre. Aclaraciones. Éxito. Duchas. Bueno, Sagitario, claramente... Si estás pensando mucho en alguien, claramente acá se ve que hay un engaño y dentro del hogar o familia. O un familiar tuyo con esta persona, o una familia... O un familiar de ella, de él, acá metido en el medio, ¿no? Y bueno, se aclara algo. Y vas a tener como un éxito sobre esta lucha, ¿no? Pero para mí, Sagitario, sinceramente, esta lectura no es muy buena. Creo que, sinceramente, hay secretos ocultos y hay que pensar mucho en el bienestar de uno. Vas a tener éxito siempre y cuando luches por tus ideales. Y bueno, no quedarse donde, si te engañaron realmente, no quedarte, ¿no? Tal vez puede pasar de que uno... Bueno, mira, como fin salen el perro, la carta y el sendero. Así que yo te recomiendo más buscar otros caminos. Claramente, el sendero siempre es buscar otro camino, Sagi. Así que, Sagi, suscríbete, convidame un cafecito, así puedo continuar con las lecturas. Nos vemos.